El Greenpoint está ubicado en Ciudad del Cabo y es uno de los 10 estadios que se utilizarán en esta Copa Mundial Sudáfrica 2010. El Greenpoint fue levantado sobre los terrenos que ocupaba un antiguo campo de golf. Albergará a 70.000 espectadores y es el segundo de mayor cantidad. Fue inaugurado el 14 de diciembre de 2009 y costó unos 605 millones de dólares. En Greenpoint se disputarán 8 encuentros, 5 de fase de grupos, 1 de octavos, 1 de cuartos y 1 de las semifinales. Uno de los atractivos en la ciudad es la isla de Robén y para aquellos que quieran profundizar en el contexto histórico de Sudáfrica, es famosa por ser la prisión en la que se encontraban los activistas políticos del país. Entre ellos, Nelson Mandela y para muchos de los sudafricanos es sinónimo de esperanza, triunfo y libertad. Gracias por ver el video.